Incendios, terremotos, accidentes o labores humanitarias. Son algunas de las emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos de El Salvador desde hace 134 años. Para conmemorar su aniversario de fundación, 61 elementos fueron condecorados por sus años de servicio. Se reconoció la labor de Manuel Pérez, un elemento que atendió su primera emergencia como bombero para el terremoto de 1986, que sacudió y dejó graves afectaciones a nivel nacional. Ha sido bastante arriesgado estar en ese tipo de emergencias, porque acuérdense que en un terremoto seguido está temblando y entonces uno ha expuesto la vida por salvar la vida de otro. Año con año las emergencias incrementan. En lo que va de 2017 se reportan 946 atenciones. De estas, 716 son incendios. Un aumento de 35% con relación a 2016. Desde hace varios años, el Cuerpo de Bomberos viene señalando limitantes para cumplir su función. La respuesta ha llegado en forma gradual por parte del gobierno. Ejemplo de ello es que en esta ocasión se entregaron vehículos todoterreno. En este sentido de superación y de fortalecimiento institucional, en el último año se han adquirido equipos de protección personal, equipos, herramientas y accesorios de trabajo bomberil para las diferentes emergencias que atendemos. Bueno, sabemos muy bien las dificultades con que hemos tenido que iniciar este proceso, pero nos llena mucho más, digamos, de satisfacción conocer los avances que vamos alcanzando poco a poco. Bomberos de El Salvador se fundó un 12 de febrero de 1883 por decreto legislativo y hoy cuenta con más de 350 elementos que están siempre listos para atender todo tipo de emergencias. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.